Muchísimas gracias Gracias Yo soy, no sé, soy Tijuana Y cuando me ven en la Ciudad de México Era como un sueño O sea, es increíble Así que muchísimas, muchísimas gracias Por hacernos parte Gracias por venir Gracias por cantar Gracias por su amor Yo les amo también México no saben cuándo Es la verdad un sueño Así que muchísimas gracias Con esto Vamos a decir adiós Vamos a decir Los amo México Y nos vemos muy pronto Muchísimas gracias Que no se seque La vida Nos dará el tiempo necesario Toma de mí Lo que deseas Como si solo fuera El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que creerse la pena vivir Y ahora no sé cómo va a ser No se hará el tiempo necesario No se hará el tiempo necesario Toma de mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que tenemos 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 Es contigo mi vida Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Ya sé lo que te diga No va a ser suficiente El presente es lo único que tenemos El presente es lo único que tenemos Es contigo mi vida Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Vivi 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 Muchas gracias ¡Gracias!